¡Suscríbete al canal! No, que tu compañero es mi hijo que todos los partidos echan a tres. Igual que futbolón, cerquero, el mismo reglamento. Ah, se van a confundir los dos, ¿no? ¿Tenés otra remera? O si no te voy a mandar a buscar una pechera como vos quieras. ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Ahí no tenés excusa ahora que se la pasaste sin querer, ¿eh? ¿Querés que te manda a buscar una pechera? ¿Sí? Sí, 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 no lo ves. Que te va a quedar a la pechera. Como se fue, no estás de mera. ¡Vamos! ¿Ah, tenés una? Vale. Vale. Vale, ahí le mando a buscar una. ¡Vamos! 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 ¡Sandy, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Agazarte! ¡Acáate! ¡Vamos a mí sí que no! ¡Atecate! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! 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 Bien, bien, bien. Chao, chao, chao. ¡Vamos! 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 ¡La casa! ¡La casa! ¡Curtalo! ¡Cúntale! ¡Selta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Selta! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Muchas! ¡Buenas! No, no! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Estamos buscando un buen abajo, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos mano a mano! ¡Santi! ¡Vamos a L! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ale ahí nomas! ¡Bien! ¡Suscríbete bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, suba! ¡No pasa! ¡Tranquilo! ¡Otra! ¡Corre! ¡Vamos ahí! ¡Escapa! ¡Fue a Fandy! ¡Sí! ¡Fenero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arriba, arriba. Gracias. 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 Ahí está, ahí está ¿Cállate? ¿Puedes ir? ¿Cállate? ¿Cállate? ¡Jállate! ¡Jállate! ¿Quién lo manda? Cuando quieras A cabecera arriba, arriba A cabecera arriba, arriba ¡Vale! 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 ¡G 돼71,scale! ¡Vale! ¡Nen viu? ¡Ally! ¡Eso! ¡Y así! ¡Vale! ¡Vale! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Atrás! No me falta ¡Te botas! ¡Bien! Some front-town ¡Vamos! 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 uno sube así que yo no diría que hay que cambiar mucho bueno, pero hay uno en el medio porque ahí cuando bajábamos estábamos 13 o 13 pero aquí era como lo que bajábamos en medio, en medio, en medio en medio, en medio, en medio en medio, en medio, en medio en medio, en medio, en medio, en medio, en medio ¡Vamos chicos! 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 ¡Vamos! 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 Lucas, Lucas, a los sobres, llegaste, volviste como arranca, arranca solo, molestalo, tranquilo Niko Arriba, arriba, chico, arriba No, tranquilo, eso Vení, te va Guarda Eso, eso, eso Viene acá, atrás Vuelve Está bien, raro, está bien Vuelve Subimos Lucas Subimos Vamos, Mope Bienísima Fuera, bien, Mope Sí, sí, sí ¡Molero! Boca, arriba, eso Salimos, salimos Ahí está, estoy Salí Guarda Bien Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Tranquilo Meballo Puede, si no me llaman Puede, que no me llaman Pueve, no me llaman De acá, abajo Yo la riche, yo la riche Vuelve Contra lucha, dale, dale Me vais a la riche, te aceré Me vas a dar un trés parame en mi manúa ¡Vale, Riche! ¡Bien, Lucá! Bien ¡Bien! ¡Sí! ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! ¡Li! ¡La vas a sacar ahí! ¡La basta por la marca ahí! ¡Segura! ¡Car room, boli! ¡Pon abajo, con abajo! ¡Bien! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 Tranquilo, lleno. Tranquilo, tranquilo. Uy te maté. ¡Hungo, munigo, munido! ¡Yuку, munido! ¡Ehhh! ¡Iguidón,すごい! ¡Suscríbete! 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 ¡Seguí, seguí! ¡Uh! ¡Le levantó la vista, negro! ¡Sola! ¡Se acuerda! ¡Volvió! 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 ¡Ah! ¿Puedó ahí? ¡Volvió! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Arrega! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Ah, bueno! ¡Bien! ¡Abrí! 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 ¡Abrí acá! ¡Vamos! 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 ¡Vení de vuelta! ¡Vení de vuelta! ¡Vení de vuelta! ¡Muy bien! ¡Así, esa vale! ¡Volvamos, bolvamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sóquela! ¡Sigue! ¡Vale, cobre! ¡Aciera, cobre! ¡Vale! 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 ¡Vale, primero! ¡Oy! ¡Estamos en la misma mierda! ¡Dos detallines, bolvamos! ¡Dale! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Eh, Lugui! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Ahí subimos los cinco, pero... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡El marido! ¡No! 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 ¡No, Lucas! ¡Paso, paso! ¡Paso, pase! ¡Hijo que lo aguante, boludo! Trabando VAMOS, VETE Overloching Bajos, listos Por loco o no ¡Vale, dale VAS, vierno JUEGO ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Que llegue tanto igual le grabe que mete a vos, eh ¡Gracias! ¡Gracias, Ricci! ¡Gracias, Ricci! ¡Ahí me lo atraen! Bien, pista ! Pasado, 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 pasado ¡Pero perdón! ¡Pero perdón! ¡Lo seguidamos por gol! ¡Hacemos niñale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alguien está! ¡Gracias! 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 ¡¿Pero boludo qué mierda!! ¡ ¡Bien boludo! Venga, capita ¡S Emperor! ¡Abrí! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡H oceans bien! ¡Tíralo, tíralo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!